Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Si os pensabais que no la iba a presentar si la voy a presentar por supuesto si llegan viales llega lo que llega yo ya sabéis que al final lo reseño todo tarde o temprano pero sin hype alguno y sobre todo con una máxima intentando ser honesto así que preparados el cuerpo porque yo no sé lo que puede salir de esta boca cuando esté hablando claro ya sabéis que yo no llevo guión alguno así que señoras y señores tac a tac ya lo habéis visto por supuesto en la miniatura giorgio armani profondo año 2020 voy a lo que voy que lo que voy siempre es aplicarme la truco del almendroco tengo lo que es esto aquí con el dedico cogido como siempre y esta miniatura que es un es una botellita de viaje para llevar encima con los viajes temas de viaje y tú te echas tu profundo para arriba y para abajo pues me la voy a aplicar claro luego mirar a ducha ya sabéis por qué pero bueno bueno quien no lo sepa pues ya lo sabrá a lo largo del vídeo de todas formas podéis ver los revisados de a georgio armani yo ya yo y de todas las armas y ya pues tenéis mi parecer con respecto a ellas bueno pues esto por aquí voy a hacer así y es suficiente si es suficiente señoras y señores lo que toca siempre es la aproximación aquí voy a ejercer directamente de pues lo que es aguantando con el dedo todo el tiempo la parte del celofán porque no quiero que se rompa quiero seguir manteniendo lo ahí y sabe dios porque no la voy a gastar evidentemente ya sabéis que no y bueno pues aquí tenemos lo que es la idea toda la idea todo el diseño de apoyo yo georgio armani profundo 15 mililitros en este día bueno no es un vial es una botellita es como una especie de miniatura de viaje para llevarse siempre en el bolso en el bolso en el necesario la cartera donde queráis en los bolsillos porque esto cabe en cualquier sitio en la parte trasera pues todo lo que son las composiciones químicas y que bueno pues esto está hecho por l'oréal si es que tampoco hay que darle muchas más vueltas es lo que es y estamos así en la disposición de la caja es normal y corriente por dentro por eso no la voy a abrir y pasó a la botella pero ya mismo y esta es la botella tengo que decir que es monísima como todas las miniaturas al cual yo pues yo germany profundo bueno la vuelta y no hay absolutamente nada aquí sí que no hay nada más allá de la etiqueta que por ley están obligados a poner en la parte de la superficie bueno otras lo que hacen es que graban ponen a tinta un agrado un grabado o incluso un va grabado en relieve en el vídeo en fin pero hay muchas maneras de hacerlo y esto está obligado por ley por lo menos aquí en europa bueno esto es tal que así es metálico el taponcito me refiero de presión punto pelota y aquí es donde tenemos el vaporizador que en esta unidad pues voy a vaporizar por supuesto porque aquí se ve todo y se analiza todo 1 2 y 3 tengo que decir que el vaporizador es muy muy correcto para este tipo de botellitas y la verdad es que sale bastante bien ahora de todas formas cuando lo haga a contraluz se va a ver perfectamente o yo voy a poder apreciar perfectamente como sale realmente nebulizado pues la vaporización así que a la silla señoras señores lo que toca son las notas de salida corazón y fondo de todas formas una pequeña introducción más con respecto a ella y es que pues ya sabemos que esta fragancia salió en aproximadamente febrero del año 2020 del año pasado y que está ejecutada elaborada por el señor alberto morillas para seguir con la saga de las acuatichos por supuesto así que como él fue el precursor creador pues volvemos al señor alberto morillas y está claro tampoco hay que investigar mucho más porque si el señor alberto morillas es un miembro destacado de firme ni las moléculas de dónde van a venir sino decirme ni es que vamos si soy un directivo de firme ni de dónde voy a sacar yo las moléculas para realizar mi perfume pues decirme ni que para eso también me pagan no igual ahora me equivoco y estoy patinando pero vamos carros y carretas pero vamos yo en mi posición si estoy trabajando para firme ni yo lo que hago sale de firme ni que para eso soy directivo claro esto pero no tanto de salida corazón y fondo señoras y señores venga voy a disparar porque si no este vídeo se va a hacer eterno como señor eterno en la salida tenemos notas marinas acuozone tenemos también bergamota y voy a seguir leyendo porque creo que me falta una aunque en realidad esto lleva un porrón más de composición pero voy a echar un vistazo y mandarina verde venga ya las notas de corazón ciprés lavanda romero y resina de lentisco con un fondo de almizcle ámbar patchouli y notas minerales estamos hablando de una concentración eau de parfum en la cual ya digo sí que efectivamente tiene una estela y proyección de dos horas aproximadamente durante unos 20 minutos casi media hora estoy siendo generoso porque tampoco es cuestión de estar dándole caña al mono siempre cada vez que me llega algo de los señores de armani tengo que ser franco y sincero esta review va a ser completísima mente objetiva ya sabéis que no siento ningún tipo de predilección por ella y que a mí en lo personal no me gusta esta línea dentro de todo eso 20 minutos media horita siendo generoso de dos metros de este le proyección al aplicar duración aproximada de la fragancia estaría demandándose muy mucho y dependiendo las condiciones de calor que se sufran a lo largo del día entre unas 9 10 horas en ropa ya sabemos lo que hay de acuerdo es una fragancia que sí que da la cara que está muy bien en cuanto a lo que es las concentraciones y que está por encima de lo que últimamente nos están presentando dentro del mercado tiene prestancia tiene mucho cuerpo y aguanta como una campeona luego ya las consideraciones olfativas ya son otras claro es que me tengo que reír porque no me queda otra pero las consideraciones olfativas son otras y voy a intentar alejarme un poco de mis sentimientos de mis sentimientos pero es muy buena fragancia es muy buen perfume es versátil pues bueno qué queréis que os diga os lo apliquéis cuando os dé la gana que es lo que siempre digo y vosotros lo pagáis vosotros os lo aponéis cuando realmente os apetezca y punto pelota da igual si es verano primavera otoño e invierno tiene nocturnidad un poquito escasa un poquito escasa así que tiene más cuerpo y más consistencia que acuadillo para hombre tiene algo más tampoco es que se pase la muchacha pero sí que tiene algo más porque ya sale más en el ratio de de parfum y dura horas entonces da muy mucho la cara sigue la línea olfativa de la otra de su mamá pues sí claro que la sigue y además tiene unas trazas que automáticamente la estás oliendo y sabes que quien pasa por al lado tuyo lleva acuadillo en qué versión la lleva pues nadie lo va a saber nadie lo va a saber porque el conjunto global que tienes es que efectivamente llevas acuadillo no la hace algo que sea completamente único porque además como es un acuadillo pues efectivamente te cuenta lo mismo con más potencia y es como debe de ser matices minerales en el secado pues bueno esto es un poco elástico los matices minerales normalmente se consiguen por trabajando determinadas moléculas tiempo te puede dar esa sensación mineral olfativa pero es complicado esto de las sensaciones minerales para tener realmente una percepción 100% de lo que es una sensación mineral olfativa realmente lo que necesitas hacer es oler la molécula pura para saber realmente esa sensación que tienes está muy camuflado esas sensaciones minerales que nos quieren mostrar están muy camufladas una nariz no entrenada jamás en la vida la va a poder percibir percibes el global todo el contexto global y esto está muy bien de cara a la imagen marketing y ana y que nos quieren así como decir hoy ahora toda la tendencia va a ir hacia notas minerales las notas minerales han estado toda la vida en la perfumería no es nada nuevo porque no lo es lo que pasa que ahora interesa pues ir por ahí yo no se las presiento muy mucho que era como muy tenue así que eran otro la noto mucho más fuerte en resinas y en esa sensación de frega suelos lo siento lo tengo que decir así es una sensación de frega suelo es mucho más potenciada es que si me muerdo la lengua pues al final pues me voy a envenenar y no puedo pero eso es lo que yo le encuentro a esta de aquí igual que al acuadillo que no le encuentro que la molécula realmente esté bien trabajada y me da una sensación pues que no me huele sintético de que te pasas sintético que pero vamos brutal por otro lado también conociendo lo que es la molécula que te da las sensaciones acuáticas ya sabes que estaba reforzada en eso pero vamos estratosféricamente no digo la molécula porque así os vais al mecenas os hacéis mecenas que todos los mecenas pueden ver los vídeos técnicos y ahí se explica todo requete bien bueno pues sí es lo que hay señoras y señores sigo con más cítricos en la salida sí pero como está tan subida de aguasone pero a todo lo que da pues efectivamente se lo come todo cítricos más esa molécula fregasuelos no hay más es lo que hay es que es así no es otra cosa que huele rico pues bueno a quien le guste este tipo de fragancias perfecto perfecto no hay ningún tipo de problema si yo estoy diciendo lo contrario además yo abogo porque la gente compre y así la industria podrá seguir generando más perfumes y yo podría encontrar el mío que más me pueda gustar pero creo que deberían de currárselo un poquito más en cuanto a las sensaciones acuáticas acuáticas porque hay grandes acuáticas acuáticas perdón en el mercado que huelen a eso a sensaciones de agua porque están muy medidas muy controladas y aquí pues quizás más todavía más potencia más de todo porque efectivamente estamos ya tratando de conseguir pues un eau de parfum que esté por encima de lo que está ahora mismo acuadillo que ha quedado como un agua porque acuadillo ha quedado ya muy muy diluida no es lo que era y ahora viene estar aquí para ponerse por delante que está bien por lo menos podemos llorar por un ojo porque ya tenemos una concentración en eau de parfum que nos da la cara y fijaros lo que son las cosas precisamente sí que la voy a defender por supuesto en las notas de corazón porque ahí es donde yo me encuentro realmente confortable con ella con esta de aquí que lleva su lentisco lleva su romero lleva su lavanda lleva la nota también del ciprés todo con una sensación que es completamente resinosa que lo que hace sobre todo es dar muchísima más fijación a esta profundo le da un montón estoy cogiendo el revés pero bueno da igual como es pequeñita casi no se ve al darle más fijación también le da por otro lado mucha más sensación resinosa aumenta la nota aumenta en masculinidad eso es lo que hace aumenta esta fragancia en masculinidad porque al estar tan subida en la nota inicial de notas o moléculas de agua puede llegar hasta incluso a dar la sensación de que es como demasiado excesivamente unisex y aquí el señor morillas entiendo que lo que ha querido hacer es darle más impronta más punts me gusta a mí decir me estoy aficionando al boxeo últimamente yo dar eso esa sensación como más de golpe algo hacer algo mucho más resinoso más seco y que realmente cuando ya se consigue el secado pues estemos ya hablando de unas sensaciones completamente de hombre todo de tío buenorro como me gusta decir porque además cuando todo esto pasa y se aplaca y ya no se siente tanto ese rollito acuático queda de tío buenorro o sea es que es verdad o sea cuando pasa todo eso que pasa gracias a dios pasa quedan las resinas quedan las maderas y van ligeramente están además tratadas y trabajadas desde puntos florales hay mucho matiz floral en estado cuadrillo y es de agradecer pero claro tiene que pasar todo eso se va aplacando yo creo que realmente no es aquí sí quedaría un margen intermedio porque si en los 20 minutos media hora como he dicho antes esos dos metros están ahí luego se retraen y se queda completamente perfectible a un metro durante ya o así el final de existencia del perfume no se va se queda y tenemos el aporte de lo que siempre digo la ropita cuando ya se produce ese secado y viene el recorte en estela y proyección es cuando realmente vamos a empezar a disfrutar de acuadillo profundo porque la vamos a sentir más arraigada mucho más asentada y no como algo tan volátil que pueda parecer que estás llevando pues otra cosa encima vale lo he dicho antes y tampoco me quiero redundar así que por ahí muy bien con acuadillo profundo muy bien por parte de l'oréal que se lo ha currado en ese sentido junto con evidentemente el señor morillas que yo creo que lo único que ha hecho ha sido pasar la formulación a l'oréal a sus fabricantes y listo de papeles ahí está la formulación hacerla bueno pues poquitas consideraciones más ya he hablado también de que puede ser versátil te lo atizas cuando te venga en gana pero para la gente que no le pueda gustar esa sensación acuática lo que sí que debe de hacer es darle esa segunda oportunidad dejar que seque y una vez que seque esa sensación aumenta en resinas y se vuelve amaderada amaderada con toque floral y en la zona acuática está permanece pero de una forma mucho más tenue recordar en todo caso que son notas de salida hay mayor volatilidad con lo cual pasan antes pero siempre queda el remanente y se nota ciertamente dulce en cuanto a lo que es por ejemplo una nota tenía que decir una nota de mandarina verde yo no la noto un pimiento la verdad noto la fragancia cítrica en la salida pero las notas acuáticos acuático marinas como me gusta decir las acuáticas dulce porque tira aquí es acuática dulce realmente está endulzada no tiene sensaciones de sal pues pero yo digo siempre acuático marina pero es acuático dulce es dulzona y es confortable es una fragancia confortable para el día a día yo por la noche vuelvo a repetir siempre me pondría otra cosa pero también reconozco que es un bueno de parfum que por la noche puede funcionar bastante bien sobre todo en noches de verano porque como tiene ese rollito así acuático pues se hace más llevadero pero luego también es cierto que sí que cuando seca arraiga en resinas en madera y es ahí bueno y por supuesto el romero y la lavanda que están ahí dándolo todo también se nota herbal y es ahí donde a mí me gana un poco el corazoncito señoras y señores que me marcho ya no creo que me falte mucho más que decir porque yo creo que prácticamente cuasi está todo dicho con respecto a ésta así que acuadillo profundo y me marcho no sin antes dejar de recordaros que faldades abajo la alquimia del perfume el mejor libro de perfumería jamás escrito por un youtuber en lengua castellana que se llame javier orgaz porque soy solo yo no hay nadie más muchas gracias por estar ahí recordar pues bueno vais a encontrar reviews composiciones químicas una pequeña guía global ya habrá tiempo de entrar mucho más en profundidad con el paso del tiempo escribiré mi segundo libro con mi tercero mi cuarto mi quinto ya veremos a ver qué es lo que hago uno viene de camino no sé cuándo lo terminaré pero bueno ahí estamos señoras y señores la alquimia del perfume un libro súper recetecónico no muy salado como soy yo nos vemos enseguida muchas gracias por estar ahí pero de todas formas ya sabéis suscribiros al canal darle al like y distribuir mis vídeos por todas las redes sociales que yo javier orgaz os voy a estar profundísimamente agradecido muchísimas gracias por estar ahí nos vemos enseguida también más nos vemos en el próximo vídeo 5